Los planetas Bailan los planetas alrededor del sol Hacen mil piruetas a la luz del sol Hacen mil piruetas a la luz del sol Mercurio es pequeño Topo tiene el sueño Venus pone luz Sonríe avestruz Marte va de rojo Conejo está cojo Júpiter es gigante Tigre lleva guantes Saturno tiene anillos Canturre a grillo Urano se torció Y burro se enfado Néstor no va al final Ratón no usa orinal La tierra es azul Y en ella vives tú Néstor no va al final Ratón no usa orinal